Bueno, se sigue en la investigación, por supuesto, bajo las expresas directivas del doctor Garzón, que ha ordenado una serie de inteligencias. En lo personal, hemos constituido despacho aquí en la Comisaría de Cerrito, juntamente con personal de la División Homicidio. Se está trabajando en diversas hipótesis, por supuesto, para tratar de resolver lo más pronto posible este hecho. Hay cinco comisiones en distintas partes del país que están trabajando, en distintos sectores de la provincia, con la afinidad de localizar a la persona que estaría sindicada como autora material de derechos. ¿Se lo buscan entre ríos, pero también a nivel nacional e internacional? Se lo está buscando, como le dije, hay cinco comisiones en distintas partes del país y de la provincia. Por supuesto, toda la policía está trabajando activamente en realizar la diligencia y procura dar con el paradero de esta persona. ¿Declararon sus familiares? Hay cuestiones, yo le digo, por expresa directiva, que debo reservarla. Se están recibiendo una serie de diligencias aquí en Cerrito y, bueno, por supuesto, otras series de diligencias se van a seguir avanzando para dar con evidencia y con el paradero de quien estamos intensamente buscando. ¿Las armas que tenía estaban registradas? ¿Será legal la tenencia? Repito, hay expresa directiva en no avanzar sobre algunos intereses que podrían lesionar las garantías de la causa.